Lunes soleado Y las nubes se van Viajando hacia el sur Y la lluvia no llegará Hasta la anochecer No habrá luna A la anochecer No habrá luna Viento mareado En un azul tropical Mis dudas tienen En cara de quien No se quiere mirar Sueño un azul de mar Estoy en la ciudad Sueño un azul de mar Estoy en la ciudad Solo la medida del mar Solo la medida del mar Solo la medida del mar Me refrescará Me refrescará Tiempo amarrado A un papalote de sal El sueño del mar El sueño iluminado En la almohada La inocencia fugaz Sueño un amor total Estoy en la ciudad Estoy en la ciudad Estoy en la ciudad Estoy en la ciudad Sueño un amor total Estoy lejos Solo la medida del mar Solo la medida del mar Solo la medida del mar Me refrescará Gracias